Y un día, Palermo se convirtió en el máximo goleador de Boca. Recordaremos, queridos amigos, el día que Martín Palermo se consagró como el máximo goleador del Genese. Un tiempo antes, y como comentamos en otro de nuestros videos, el Genese empató ante Vélez y Palermo había alcanzado el récord, aunque compartiendo el puesto de máximo goleador con Roberto Cherro. Algunas fechas después, en el mismo torneo, clausura 2010, el goleador anotó el gol que le faltaba para quedar como el máximo goleador de Boca. Y así fue como en la Bombonera, ante Arsenal, un lunes por la tarde, el local no solo consiguió el triunfo, sino que el histórico número 9 del equipo marcó el esperado gol. Ya a los 5 minutos, Palermo tuvo una chance con un cabezazo que se fue cerca. Posteriormente, hubo otra chance que también se fue muy cerca, demostrando que las ganas de marcar ese tanto que le faltaba eran muchas. Román, Román, qué bien para Monzón, Gaitán espera, allí va Martín por atrás, Martín por atrás, Yancuzzi quiere, 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 pero gana Román, mira, mira lo que hizo Martín, Martín, como tan soy querido, hoy o nunca, el 2-19. Pero qué bien lo buscaron, y él esperó la pelota del segundo palo, ha hecho una jugada notable, se sacó la marca de encima, cambió la pierna, buscó el espacio, gambeteó a otro más, buscó el espacio, vuelve a apurar Boca. En la jugada siguiente, llegó el gran momento, en el que también se vivió una particular situación con Riquelme. Mirá, si yo le tengo que decir a Riquelme lo que tiene que hacer, por favor, Herbes, es cierto, no puede ser, Román, Gaitán, gol de Román, gol de Román, gol de, hoy Martín, 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 gol, viste que era el día, gol, de Martín, de Martín, de Martín, de Martín, el 2-19, brillante, delumbrante, esplendoroso, maravilloso Martín. Riquelme ahí entra, recibe la pelota, él puede resolver, ahí puede resolver él, y no, generosamente, se la entrega a Palermo, esto está claro, excede mis propias palabras, ahí la va a buscar, la descarga de la pared, ahí, levanta la vista, pierna derecha, para Palermo, él pudo haber resuelto, se la dio a Palermo, que entra en la historia enorme de Boca. Chávez aumentó la diferencia en una tarde en la que parecía todo redondo para Boca, y a los dos minutos del segundo tiempo, Riquelme puso el tercero, y esta vez sí, el 9 y el 10, por lo menos, se saludaron. Román, la tiene Román, la tiene Román, Pochi no, Román quiere ser el de él, me toca, allí viene el gol, sí, gool, gol, gol de boca, todavía no hemos llegado los 2 minutos del segundo tiempo, Como si fuera poco, Palermo no se conformó con superar el récord de Charro Y siguió anotando en ese mismo partido ¡Sí! ¡Sí, lo veinte! ¡Muy bien! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Dos veinte! ¡Sí! ¡Dos veinte! Lo hizo El histórico Martín ¡Balermo! ¡Boca 4! ¡Festeja Martín! ¡Festeja Boca! ¡Parece vencero! Así fue como en aquel partido antarsenal por el torneo clausura 2010 Nada más y nada menos En la bombonera, Palermo se convirtió en el máximo goleador de Boca Al día de hoy, marzo de 2024, lo sigue siendo Como siempre les decimos queridos amigos, esperamos que este especial les haya gustado Y si así fue, les pedimos por favor que nos brinden su apoyo Dándole me gusta, dejando un comentario acá abajo Y si pueden, pero sobre todo si quieren, compartiéndolo en sus redes sociales Como siempre fue un verdadero placer estar junto a todos ustedes Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.